Ahí está mis amigos, ahí está mis amigos, grupo Vino Tinto, le mando un abrazo a toda la gente, a todos los fans de Vino Tinto, a la gente que nos ve desde allá, desde Tegucigalpa, desde Honduras, y bueno, pues a todos sus fans también de la región, a sus fans de México, muchos saludos, y bueno, pues ahí está el grupo Vino Tinto, ya nos vamos, se terminó, se terminó la guacharaca, hoy tuvimos menos videos, menos grupos, pero creo que estuvo así como que muy ameno, creo que el programa estuvo así como para bailar, estuvimos casi todos los que les presentamos desde Quédate en Casa, y bueno, pues usted sabe que tiene un objetivo, mire, yo estoy aquí también desde casita, sí, ya empecé a trabajar el sábado el sábado, el sábado fui ya a trabajar con mi show después de ocho meses, y fui a un convivio donde había todas las medidas, donde había menos de 30 agentes, y me ofrecieron todas las garantías de seguridad, y yo creo que se puede, de esa manera, sí, sí se puede, nada más que sí, nosotros como artistas, tenemos que asegurarnos, y también usted también que nos contrata, pues también tiene también que cuidar a los invitados, y también cuidarnos a nosotros como artistas, y así podremos, podremos ya empezar poco a poco, poco a poco a empezar a trabajar, que no nos gane la desesperación, y que no nos gane ir a un evento, a un evento masivo, aún no es tiempo, y lo digo porque viene el día del músico, el día domingo, viene el día del músico, y bueno, que ganas tenemos ya, de poder reunirnos, y de poder hacer un evento en grande, con grupos musicales, y como siempre lo estamos acostumbrando, como siempre lo hemos acostumbrado, pero es muy arriesgado que hagamos un evento de esta naturaleza, vamos a celebrar también en casita, y a reunirnos así poquitos, los que podamos, y guardando la distancia, y festejar los poquitos que podamos, el día del músico, pero si lo podemos festejar en casita, mejor, en familia, pues mucho mejor, les mando un abrazo les mando un abrazo, bien, bien fuerte, y espero verlos la próxima, la próxima semana, y que también ustedes puedan verme vamos a cuidarnos, a seguir cuidándonos, si todo es posible, los dejo los dejo con Junior Clan, bueno, por ahí me encontré esto de Junior Clan, y me gustó, porque es una canción que yo canté hace años con los Solarte, y me gustó, porque Junior Clan también lo está haciendo desde casa, Junior Clan desde casa, se llama El Cancionero yo soy Toño Vargas, y les mando un abrazo bien, bien fuerte a nombre de Chucho Casiano, de Beto Carballo, allá en Telejico un abrazo bien, bien fuerte a mis amigos de Paguatlán, de Iscuatlán, de Madero, Veracruz a mis amigos de La Uno, de Venustiano Carranza, Agua Fría y por supuesto a mis amigos de Jicotepec Junior Clan, El Cancionero les mando un abrazo, nos vemos en la próxima emisión de La Guacharaca, gracias, muchas gracias Gracias, gracias ¡Muchas gracias! Y yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que dale prisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amarte Mas nunca me imaginé lo que sucedía O había de suceder Y sucedió Se fue Y ahora que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer La mujer que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó recordarla Tan solo me queda pues ya se marchó Y así seguiré hasta que haché una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así ¡La orquesta! ¡Con el caballito! ¡Rico! ¡Maestro! Y yo Yo adoro tocar esa canción ¡Qué triste soy! Me gustaba tanto que a mí Me gusta hoy Cancionero canta esta canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarlo Te recordaremos por siempre Intelectual De Igonzal ¡Tú! ¡Vale, compadre! 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 Rogador, tocame esa canción ¡Qué triste estoy! Me gustaba tanto que a mí Me gusta hoy Sí, señor Cancionero canta esta canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Cuando los amigos se van No hay no tiene estornados Aquí en el corazón No descansen, maestro ¡Vale, compadre! ¡Vale! Gracias.